¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces yo soy nivel 11 y una vez que cumplas los contratos seré nivel 12 Entonces de nivel 11 ya llevaba un poquito más de 3 cuartos Y ahora con nivel 12 llevo casi la mitad Subí casi un nivel al instante Entonces con las armas hay unas que están completadas al máximo Y otras que no porque son más difíciles de completar Que necesitan únicamente más de un contrato Y bueno nada esa ha sido la pequeña explicación Y espero que les haya gustado Y recuerden que yo seguiré aquí subiendo más destino y otras cosillas por allá Y nos vemos en el siguiente Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!